¿Qué dices? No, que he visto gatos negros por ahí. ¿Dónde? Por allá detrás. ¿Van a cogerlo? ¡Vamos! El detenido denigraba personas con trastorno mental grave, sin hogar y pertenecientes a comunidades racialmente discriminadas. La operación se inició con la denuncia de un representante de un centro especializado de la provincia de Valencia. La Guardia Civil también ha logrado eliminar por completo el perfil de la red social, que tenía casi 8.000 seguidores. ¿Qué te ha llamado? Que me había llamado Laura y me dijo que ya no estabas allá. ¿Quién es? ¿Tú quién es? ¿El qué? ¿Conoces? Que me había llamado Laura y me dijo que ya no estabas allá. ¿Hola? Sí. ¿Qué, qué, qué? ¿No entiendes? Que me había llamado Laura y me dijo que ya no estabas allá. ¿Tú conoces? Que me había llamado Laura y me dijo que ya no estabas allá. ¿Dónde estabas? No lo sé. ¿Tú quién es? Sí, Laura me había llamado y me dijo que ya no estabas allá. Gracias.